No puedes querer La suerte se esconde Siendo en tu piel Entre corazones te pierdes Y duele No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar A quien amar Llevas escondidas Abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso Por querer soñar Y pagas con tu vida Por ser la mal querida No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Es triste ser buena Que no valga la pena Que no valga la pena Por querer soñar Y pagas con tu vida Por ser la mal querida Por ser la mal querida Y pagas con tu vida Y pagas con tu vida Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso Por querer soñar Y pagas con tu vida Por ser la mal querida Sobre tu espalda irá el peso En másagüístas En más slave Chic styles Și Y Sobre tu espalda irá el peso Empuze